¡Saludad a todos! ¡Feliz cumpleaños Trompita! Cientos de visitantes se unieron hoy a la gran fiesta para celebrar los 57 años de Trompita, una elefante africana que reside en el zoológico La Aurora desde el 2008. Romeo, el cuidador de Trompita junto a los demás vigilantes, iniciaron desde hace un mes la preparación de un pastel especial con la dieta favorita del paquidermo. El pastel contiene zanahoria, bananas, elotes y zacate, dijo Ana Lucía Vázquez, gerente de Mercadeo del Zoológico. Hoy estamos celebrando el cumpleaños número 57 de Trompita. Originalmente su nombre es Bombi. Este es un elefante que fue rescatado en el 2008. Es un elefante que originalmente era del circo de los hermanos López y pues por temas de desnutrición y de ciertas cosas que a ella le faltaban en temas de salud, pues decidieron donarlo al parque. Desde el 2008 ella está acá. Su cumpleaños es el 17 de febrero. Escogimos que fuera un domingo para que los visitantes del zoológico se unan a la celebración, dijo Vázquez. El promedio de vida de un elefante asiático es de 65 años. Trompita tiene 57 el día que está cumpliendo. Es un adulto mayor ya. Ella es un animal bastante saludable. Se le hacen tratamientos diarios de sus patas para que no se le deterioren y adicional a eso pues siempre el chequeo médico para saber que ella está en buenas condiciones de vida. La adornada elefante disfrutó cada uno de los bocadillos que fueron preparados y colocados en cajas de regalo por su cuidador a la vista de los visitantes que aprovecharon para tomarse una selfie con la cumpleañera. Para TSEAT me informó Noe Pérez.